Si hay algo que supere el poder elegir, es que eso que preferís también te elija vos. Entonces todo fluye. Todo se potencia bajo un objetivo en común. Para nosotros es innovar la mirada de la medicina, ofreciendo tecnología cada día más inteligente, dinámica y accesible para el cuidado de la salud. Intec.